Hola Javibis, hoy tenemos nuevo unboxing Después de pensarlo un rato, me decidí a comprar el Universal Tarot ¿Qué significa eso? Que vienen solamente los grandes triunfos, los 22 arcanos mayores Esta baraja es especialmente con los 22 arcanos mayores, es en tamaño mucho más grande Y me encanta porque me gusta sacar el arcano personal de mis clientes y con esto encuentro mucho más rápido Además me gusta usar las barajas con arcanos mayores para sacar energías iniciales Entonces saco la energía con los arcanos mayores y luego echo una baraja completa ¿Sí? Me gusta hacer eso Tengo algunos ya de esta colección que se los he mostrado El Golden Weird, el Tarot de Egipcio, el Tarot de Viscontis Forza, etc. Y ya les puedo hacer la colección de los mazos de arcanos mayores Podríamos hacer Esta baraja la vamos a abrir ahora, es de Los Carabeo Y viene en cajita dura, me gusta Les voy a comparar luego en la mesa Mi Yo del Futuro lo hará, porque yo estoy grabando solamente unboxings ahora Y mi Yo del Futuro les mostrará las cartas en la mesa Y yo tengo esta baraja también completa en versión mini Y la tengo también completa en la versión golden Que fue la primera que tuve El Tarot Universal Dorado Golden Universal Tarot ¿Ya? Les voy a dejar en el signo de exclamación para que ustedes puedan ver esas reseñas también Y aquí está Golden Universal Tarot Caja dura, miren, viene así Es de Los Carabeo, como pueden ver ahí están las banderitas El escarabajo Y se abre hacia arriba ¿Qué hay aquí? Un raspón en mi caja Bueno, no pasa nada Un rasguño Vamos a ver qué más hay Ahí está un cartoncito que traen como para camita de las cartas Y para que las pongas ahí Aquí está el librito Que lo vamos a ver con detenimiento cuando les muestre la mesa ahora Y el paquetito de las cartas viene también con otro plástico ¿Ok? O sea, trae plástico la caja y las cartas ¿Sí? Ok Vamos a ver Me gusta, me gusta El dorso es así Es azul Hay una versión de este mazo también en estos colores Que es completa con los 78 arcanos Este solamente trae los 22 arcanos mayores Y tiene, la otra tiene el borde negro y es chiquitita Tamaño Tamaño normal, ¿ya? Y por delante Tenemos una carta de tapa Y así, sin bordes Miren qué maravilla Bueno, no les voy a mostrar las cartas así Las vamos a ver ahora en la mesa Aquí estamos en el futuro Yo me estoy recuperando de un resfrío Que me dio fuertísimo Creo que fue COVID con influenza y todo junto Porque no me podía levantar Así que ahora ya por fin estamos viendo esta baraja Les tengo aquí varias cositas ¿Por qué? Porque esta baraja es parte de una colección de los Carabeo Que saca mazos que solamente tienen los arcanos mayores ¿Ya? Si vieron la última reseña del tarot 3D que les subí Para que no la tengan que buscar Se las dejo ahí arriba Y si quieren buscarla igual pueden poner Nadia Falak, tarot 3D Y les va a aparecer, ¿ok? Este es de la colección de los Carabeo Que tiene este tipo de cajitas Miren, yo tengo el tarot egipcio Que viene en este mismo tipo de caja El Golden Visconti Tarot Que estos me gustan tenerlos así Como solamente arcanos mayores Porque son inspirados en Marsella Y los arcanos menores a mí la verdad De Marsella me aburren un poco ¿Ya? Me gusta más tener escenas como tipo Raider Pero igual tengo uno que otro Marsella por ahí ¿Ya? Y este otro Que es el Golden Weird Tengo estos tres Y ahora se suma a la colección El Universal Tarot Aparte tengo estos dos Que es el Universal Tarot Mini Y este sí es el mazo completo Este es Arcanos Mayores Y este es el Golden Universal Tarot Es el mismo mazo Pero con detallitos en pan de oro ¿Ya? Les voy a mostrar la diferencia Para que vean Pero van a ver que es la misma ilustración Miren, este es el Universal Tarot Que estamos viendo hoy Que es el nuevo ¿Ya? Para que tengan la idea ahí Tenemos al Loco Aquí tenemos el mismo tipo de ilustraciones Pero en pan de oro ¿Ya? Vamos a ver si encuentro al Loco rápidamente Súper rápido Ahí está El Loco Y la suma sacerdotisa Ya Que eso lo vamos a encontrar más rápido Este es el Loco En pan de oro Este es el Loco normal Pero la versión de los Grandes Triunfos Que es más grande Y también hay una versión del Universal Tarot En cartas tamaño normal Pero tienen un borde blanco Y tienen un dibujito azul Acá al lado ¿Ya? Creo que es como este pequeñito Sí Las cartas de tamaño normal Son como estas Tienen un borde blanco atrás Y adelante Tienen un borde así Tienen un borde blanco Con estos dibujitos azules Que no sé para qué son en realidad Pero estas mini Son igual que las que son Tamaño normal ¿Ya? Y a mí me gustó mucho más Esta versión dorada Que de hecho fue uno de los primeros mazos Que yo me compré Lo amé desde que lo vi Y de hecho cuando yo estudié Tarot Aprendí con este Tengo uno que es más viejito Que es un Rider Waite Que fue el primero que tuve Pero cuando iba yo A mis clases de Tarot Iba con este ¿Ya? Y miren Es la misma imagen Y luego la suma sacerdotisa Para que la vean también Es la misma ¿Ya? Y pueden ver que el pequeñito Aquí está el pequeñito También es la misma O sea Es la misma baraja Que en el fondo Yo la tengo En tres estilos diferentes Una es solamente Arcanos Mayores Que es la que vamos a ver hoy Otra es versión mini Y otra es versión dorada Que tiene el pan de oro Digamos Son Con borde negro Que yo encuentro Una espectacularidad de baraja Esta es una de mis favoritas Me encanta Me encanta Me encanta ¿Ok? Y eso quería mostrarles Antes de ir A la que vamos a ver hoy El mazo de hoy Entonces Es el Universal Tarot Grandes triunfos ¿Ya? Así tienen que buscarlo Yo de todas maneras El link de donde yo lo compré Se los dejo en la cajita De descripción Así ustedes lo pueden encontrar De inmediato ¿Ya? Miren Tiene un rasguñito Ahí en mi caja No sé qué pasó Y atrás vienen fotitos Y todo Y dice aquí Major Arcana O sea Solamente son 22 cartas Que son los arcanos mayores Si no sabes mucho de tarot Está compuesto por 22 arcanos mayores Y los 56 arcanos menores Que son los personajes de la corte De los cuatro palos Y los números desde el 1 hasta el 10 ¿Ya? Que son bastos Oros Copas Y espadas ¿Ok? Trae este librito Que lo vamos a mirar Ya es un librito chiquitito La cajita es dura Como pueden ver Es bastante cómodo Para guardar Y aquí tiene una tirada Dice tabla de contenidos Y tiene varios idiomas En español Dice página 13 Así que vamos a ir para allá Historia del tarot La verdad es que esto es un reciclado De los carabeos Que ponen en todos lados Me parece que es lo mismo Sí Dice historia del tarot Y es lo mismo que vimos en el tarot 3D Que lo subí el domingo Eh Si lo están viendo en otra fecha Igual lo pueden ver acá arriba En el cielo de exclamación Les voy a dejar el tarot 3D ¿Ya? Y les voy a dejar también El Universal Mini Y el Universal Dorado Para que puedan ver las reseñas Ahí arriba Pásense a ver Y van a encontrar eso Fíjense que es lo mismo Te explica el tarot Y aquí lo básico Que es lo que Es la tirada que sale al inicio Esta de acá Ahí Y luego salen los arcanos mayores Pero así como Un punteo de lo que sería ¿Ya? O sea, este libro De verdad que I'm sorry but Es como basura Un poco Que no te aporta nada En verdad Y tiene notas ¿Ya? Si tú sabes leer tarot Esto no te sirve Y si no sabes leer tarot Esto tampoco te sirve Porque no te va a enseñar a leer Entonces Por eso digo que es basura ¿Ya? No es por ser mal hablada Vamos a ver Las cartas sí que no lo son Las cartas a mí me encantaron Porque son grandes Coloridas Y Miren este tamaño es Les voy a comparar con un Tarot tradicional de los Carabeo Que es el Radiant Wise Spirit Rrrr 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 El Radiant Wise Spirit Este ¿Ya? Miren el tamaño ¿Ven? Acá atrás se va a notar Quizá más el contraste Ahí Miren Cuánto sobresale Ahí arriba Y al lado Es bastante Notoria la diferencia ¿Ya? Son cartas más grandes Y la puedes usar Como para sacar La carta del día Para empezar a estudiar Los arcanos mayores Para empezar a estudiar tarot Digamos Puedes usar también este mazo Para sacar El arcano personal Y así no tienes que buscar En la baraja completa Porque el arcano personal Solamente Se ve con los arcanos mayores ¿Ya? Entonces si tienes un consultante Quieres ver su arcano personal Y mostrarle la carta Estos mazos son ideales Porque como vienen solamente 22 cartitas Encuentras rápidamente La carta que buscas ¿Ya? En cuanto al grosor Está bien Yo encuentro que es súper bien Es como una cartulina Más o menos durita Y de buen grosor Fíjense que brilla Bastante Pero tiene este mismo motivo Que el tarot chiquitito El Universal Mini Y también que el Universal Normal Que obviamente si es normal Es del tamaño Que les mostraba recién Pero tiene bordes Este no los tiene Y me encanta que sea así Borderless Sin marcos Sin bordes Se ve precioso En el costadito Tenemos un blanco Normal O sea no lo pintaron No le pusieron nada Y también la parte de atrás Es sin bordes Me gusta Me gusta mucho Vamos a ir mirando entonces Carta por carta Esta reseña es bien cortita Porque al final Son solo 22 cartas Pero Para que vayan viendo Los detallitos Tenemos la primera carta Que dice Cero The full O sea te dice el número Y el nombre Y es bastante clásico Bastante claro Este es como Una copia Del Rider White O una Se ve que se inspiraron En Rider White Directamente para Dibujar esta baraja Es casi igual Por eso les digo Si quieren estudiar tarot Esta baraja Es perfecta para ella Aquí la suma sacerdotisa La emperatriz El emperador El hierofante O sumo sacerdote O el papa Los enamorados Se ve Se fijan que es como Súper clásica la imagen Si conocen el Rider White Estas imágenes Les van a parecer Súper familiares también El carro ¿Saben que he notado? Que los personajes Están como un poco Inclinados hacia la izquierda Miren el carro Está como movido Hacia acá Me pareció que vi También algo así La suma sacerdotisa Así Miren Está como inclinada Hacia la izquierda Como que aquí termina El pilar Y aquí hay más espacio Calma es esta Sí El emperador Miren también Como que tiene más espacio De este lado Que de acá No sé si será una falla En el corte De las cartas Miren El hierofante también Este pilar está un poquito más grueso Pero se nota un poco menos en esta Qué curioso Y el carro ahora también Miren Está como más Corto aquí Que acá Y la esfinge Llega hasta la orilla Y esta tiene espacio Tal vez cortaron mal La imagen O Tal vez está Hecho así No lo sé Porque algunas están así Como más centradas Esta está más centrada La fuerza El ermitaño The wheel Nuestra rueda de la fortuna Lo bueno es que Estas que tienen personajes Aquí en las esquinas No están movidas Y el personaje no se ha perdido Así que Lo único que perdimos Fueron un poco de pilares Aquí en las cartas anteriores Está igual Miren Tiene poquito aquí De la orilla Y aquí tiene un poquito más Pero sigue estando más centrada La justicia Que las otras ¿Sí? Aquí tenemos el colgado Esta está bien Bueno Están un poquito descentradas Pero no hay un pedazo blanco Como que No se nota que esté mal cortada Solo que Los personajes están un poquito inclinados Y Es como notorio Pero tampoco es Un problema Ya Para usar estas cartas Por lo menos La muerte La templanza El diablo Aquí también tenemos Un poco más de inclinación Hacia acá Pero poquísimo La torre Me encanta porque Estoy acostumbrada A estas imágenes Con el tarot dorado Y con el mini Y ahora verlas Así en grande Es como una explosión De color para mí La estrella Es como ir al cine Después de haber estado Viendo una televisión Pequeña en la casa La luna Wow Miren Aquí se puede ver La expresión del perro Y del lobo O sea Como que le da el toque Ahí más Profundo El sol Bueno El caballo Tiene una cara Bastante extraña Pero me gusta La cara del sol Y el niño Ahí todo Happy También El juicio Y aquí se ve Un poco más En detalle Las personas Que están En el fondo Que genial Y El mundo Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Creo que esta baraja Le vamos a dar duro Porque Uso mucho Estas Como les digo Para mis clientes Particulares Donde hago Lectura de arcano Personal Y les mando Fotitos de su arcano Se los explico Y todo Entonces Me gusta Tener estas barajas De arcanos mayores Para poder Agarrar más rápido La carta Cuéntenme Si tienen este Maso ustedes Y si les pasó Lo mismo que a mí Si les viene Como un poco movido O si Simplemente Es que a mí Me venían así Porque si siento Que puede que Que haya sido Creado así también Como más Inclinadito Para acá Me gustó Mucho Me encanta Ver las imágenes Más en grande Así que Voy a disfrutar Bastante esta baraja Y por supuesto Que la voy a usar Aquí en alguna lectura De hecho Podríamos hacer una lectura Solo con arcanos mayores Con los masos Que les mostré Hace un ratito Solamente arcanos mayores O podemos usar Para sacar energía inicial Estos arcanos mayores Y luego usamos Otras barajas Ahí vamos viendo Y mezclando En la medida Que se me van ocurriendo ideas O en la medida Que ustedes me piden Ahí en los comentarios Así que Eso es todo por hoy Espero que hayan disfrutado De esta reseñita Si no conocían esta baraja Ahora ya la conocen En la cajita de descripción Tienen el link Donde yo compré esto Y arriba En el signo de exclamación Tienen las barajas Que les mostré Ya también Del Universal Tarot En los otros formatos ¿Ya? Si no ven el signo de exclamación Y están por ejemplo Desde el celular Pueden darle click Al título de este video Y se van a desplegar Hacia abajo Los videos que yo dije Sugeridos Y ahí los pueden ir a ver Y entretenerse Un ratito más ¿Ok? Un abrazo Un besote gigante Que tengan una linda semana Si no vieron El interactivo Que les subí el lunes Vayan a verlo Porque está bastante positivo Para este mes Que ya se cierra el año Así que Vayan a verlo Déjenme su cariñito Por acá Sus likes Sus comentarios Suscríbanse Y nos vemos En un próximo video Un besote Bye